Muy buenas a todos, finalizada la crono mundialista ganada por Renko y Benepoel, continuamos la cobertura del mercado ciclista con este segundo noticiero del mercado de finales de julio e inicios de agosto, en el que nos centraremos en el quickstep con el propio Benepoel, Landa y varias renovaciones y fichajes, el Movistar con Carlos Rodríguez o Mario Moro, Tao Geogganart y Fabio Jacobsen, Astana, Lotto Destiny o los protein españoles. Os dejo en la esquina superior de este vídeo y la descripción el link a la primera entrega del mercado ciclista de agosto que subió el miércoles. Sin más, espero que os guste el vídeo y vamos a por ello. Empezamos con el quickstep, en el que tenemos varias renovaciones y fichajes y lo de Mikel Landa, pero tenemos que irnos con el culebrón de Renko y Benepoel. El nuevo campeón mundial contra el crono definió antes de su victoria en la clásica en Sebastián como tonterías las informaciones que le situaron en el Ineos y aseguró que no tenía motivo alguno para estar descontento en el quickstep. Todo solucionado, ¿verdad? Para nada, pues entró en escena Patrick y Benepoel, el padre y también agente de Renko. Patrick afirmó que su hijo quiere quedarse en el quickstep, pero siempre y cuando le puedan ofrecer un equipo competitivo para el Tour 2024. Según él, el equipo belga tiene que dar 4 o 5 pasos adelante. Ya ha tenido contactos con otros 5 equipos, 3 de ellos muy concretos y en ningún caso garantiza la continuidad de su hijo en el quickstep. Evidentemente, la respuesta de Patrick Lefebvre no se hizo esperar, y criticó a su tocayo por devaluar la labor del personal del quickstep y los compañeros de equipo de Renko, y por poner entre la espada y la pared a su propio hijo. Además, aseguró que si Benepoel abandonase el equipo sin respetar el contrato que le une al quickstep, tendrá que llevar a los tribunales. Pero entre los dos adultos peleándose, respondió el propio Renko, que antes de la prueba en ruta de este mundial de Glasgow, exigió que ambos mantuviesen su boca cerrada y que le dejasen, que él sabe lo que le conviene y lo que no. Según la bicicleta news, el lineos estaría ahora mismo centrado en la continuidad de Carlos Rodríguez, por lo que la contratación de Benepoel dependería de si el andaluz se quedase en el equipo. Además, si bien frente a la prensa y Benepoel se mantiene fiel al quickstep, parece que detrás de cámaras el belga se deja querer y estaría más que abierto a un movimiento al lineos. Justo hace unas horas, en la retransmisión de Eurosport, Alberto Contador dio por hecho el fichaje de Benepoel por el lineos para la próxima temporada, con la particularidad de que seguiría compitiendo con bicicletas Specialized y no las Pinarello. ¿O es que el equipo británico cambiaría de proveedor de bicis de 2024? Veremos cómo acaba todo esto. Además, según Contador, Renko se llevaría a varios compañeros alineos. ¿Pero a quién? Porque en estos últimos días, todo su bloque entero que finalizaba el contrato ha renovado para las dos próximas temporadas con el quickstep. Estamos hablando de Dylan Van Wilder, que seguro que contará con libertad en las carreras por etapas en las que no coincidió con Ebenepoel, el fiable escalador Luis Berbaeke, el reciente ganador de la crono del Tour de Polonia, Matija Catanio, también bueno en montaña, otro buen contrarrelojista y potente rodador como Josef Cerny, ganador del prólogo del Tour de Romandía, y Pieter Serri, el más veterano de todos ellos. ¿Y qué hay de las incorporaciones al quickstep? Más allá de Mikel Landa y George Bennett, de los que elaboraremos, desde el equipo fidelizaron cuatro llegadas de jóvenes talentos. El primero es Luke Lamperty, un muy prometedor sprinter venido del Trinity que sustituirá a Ethan Vernon, con múltiples victorias este año en el Giro Nexien, el Tour de Bretaña o la Rootland-Meddon Kassig. Los otros tres son belgas que suben directamente desde el filial, y son William Junior Lezerve, un interesante proyecto de escalador y ardenero que arrebataron al otro año pasado, Gil Gelders, que destaca como caza de tapas y en las clásicas especialmente de pavés, saliendo victorioso en la Gante Belgen Sub-23, y Warre Van Gelube, que ya tiene 22 años y tiene un gran poderío en el llano, ganador este año del Youngster Coast Challenge frente a Alex Egaert. Todos han firmado para las dos próximas temporadas salvo Lezerve, que estará en el Quickstep hasta el final de 2026. Ahora sí, es turno de Mikel Landa, cuya llegada al equipo belga después de muchos y muchos rumores ha sido confirmada por el bello praterio de febre en su columna semanal en Head New West Vlad. El jefazo aseguró que su transferencia se puede completar en cualquier momento y que Landa fue el que estableció el primer contacto. Así que nada de una vuelta a Lineos, una posible renovación con el Bahrein, o una marcha Lidl Trek o AG2R. Landa competirá las dos próximas temporadas en el Quickstep al servicio de Renko Benepoel, en el caso de que el belga continúe en el equipo, claro está. Lefebvre comentó que intentó fichar a Laurens de Plus, Pavel Sivakov y a Carlos Verona, pero al final ninguno de estos pudo materializarse, y el que muy posiblemente acabe en el Quickstep es George Bennett. El neozelandés lleva dos años un tanto apagado en el UAE, aunque podría volver a ser el sólido escalador de antaño. Es turno del Movistar, para el que hemos de actualizar el otro culebrón del verano, el de Carlos Rodríguez. El granadino es libre de elegir su destino y todavía no habría tomado la decisión entre Ineos y el equipo navarro, y a la disputa se habría metido un tercer contendiente, el Bora Hansgrohe. El diario Marca afirma que Rodríguez tiene un precondato con el Movistar para las dos próximas temporadas, y que romperlo implicaría el pago de una cláusula de mucho más de un millón de euros. En cuanto a la duración del contrato, Daniel Benson difiere de marca y asegura que tanto Ineos como Movistar le ofrecen 4 o 5 años. ¿Cuánto se alegrará este tema? Quizás unas semanas más, con el Ineos a la espera de resolver la continuidad de Carlos Rodríguez antes de lanzarse a por Nevenepoel, como hemos comentado antes. Del resto de posibles fichajes del Movistar, tenemos 3 ya confirmados, por mucho que no se haya hecho el anuncio oficial. Se trata del reconocido contrarrelogista Remy Cabaña, que firmará por dos años, misma duración que David Fórmulo, al que el UA dejará marchar a pesar de que le queda un año de contrato. Y el tercero es Mario Moro, un Pistar italiano de metro 90 y 21 años que destaca como rodador con buena punta de velocidad en grupos pequeños. El mismo aseguró a relevo que ha firmado un contrato de 3 años. Y finalizamos el Movistar con la confirmada salida de Max Cantor a la Astana y la de Carlos Verona, al que Lefebvre intentó fichar para el Quickstep, pero ya había llegado a un acuerdo en febrero. Todo indica que Verona se irá al Ineos Grenadiers. El siguiente equipo que vamos a tratar es el Cofidis, en el que tenemos que empezar con Victor Lafay. Tras su exitoso inicio del Tour de Francia, el salario que Lafay y su agente demandan se ha elevado de manera cuantiosa. Tanto que el Ineos se ha retirado de la carrera por su fichaje, y según Daniel Benson, la disputa estaría entre varios equipos franceses, muy posiblemente el Arkea, el G2R y el Cofidis, que desea ofrecer un extraño de 3 años a su corredor. El equipo de crédito hizo oficial su primer fichaje para 2024, Alexis Gouillard, que tras la desaparición del B&B Hotels KTM, se recalificó como amateur en el campo francés y en 2024 volverá al profesionalismo. Cédric Basser quiso destacar su combatividad y que formara parte del grupo de las clásicas. Del Cofidis tenemos que destacar también una serie de posibles llegadas. La primera es la de Ludovic Rubit, desde el Bingol, de 29 años y ganador en 2021 de la No Quere Coerce. Mucho más joven es Nolant Mahudo, de 20 años y ganador de etapa y segundo en la General del Tour de Bretaña con el Cic-Yu Nantes Atlantique. El siguiente sería Nicolas de Vaumarchais, de otro conto y francés, el Saint-Michel Auvergne 93, con el que finalizó cuarto en la Goutte Adélie de Vitré. Como vemos, ningún fichaje estelar para 2024, y hemos de añadir al joven Pierre-Henri Basset, campeón de la Bretaña francesa. En su caso y según le telegram se unirá al Cofidis en 2025, habiendo sido ya anunciado de manera oficial su fichaje para la próxima temporada por el Cic-Yu Nantes Atlantique, el mismo Conti del que saldrá Mahudo. Continuamos con el Astana y sus dos fichajes. El primero es Max Kanter, que se une al bloque de los sprints, y asegura que contará con numerosas oportunidades, seguro que más que este último año con el Movistar, aunque también tendrá que trabajar para otros. Y el segundo es Ide Schelling, que deja al Bora tras 4 años y que aportará al equipo kazajo su rapidez y versatilidad en las colinas y la media montaña. En este 2023 ha logrado triunfos en la Izulia y el Tour de Eslovenia, y seguro que dispondrá de libertad en numerosas carreras con el Astana. Ambos han firmado para las dos próximas temporadas. Además, Kess Woll continuará en el equipo dos añitos más después de un insta temporada tras el fracaso del Paris Cycling Project. El sprinter neerlandés ha acumulado buenos resultados en el Tour de Francia, el Saudi Tour o los cuatro días de Dunkerque. En cuanto a Mark Cavendish, cada vez parece más cercana su intención de aplazar su llanuncia de retirada un añito más, en busca de ese 35º triunfo en el Tour de Francia. Esto ya fue comentado anteriormente por Tudovici y la gacheta de los sport, y en esta ocasión lo ha hecho Radio Cycling. De seguir en activo en el Astana, y según la gacheta, un viejo conocido del Quick-Step y sus cuatro triunfos en el Tour 2021 podría unírsele, el veterano Michael Merku, que sigue siendo uno de los mejores lanzadores del pelotón y finaliza contrato con el Quick-Step. Finalizamos el repaso al mercado de los equipos World Tour con algunas novedades sueltas. Los más importantes son los anuncios oficiales de los fichajes de Fabio Jacobsen por el DSM y Tao Georgianard por el Lidl Trek. Empezando por este último, tras su victoria en el Giro de Italia 2020 y su resurgir esta temporada hasta su caída en la Corsa Rosa, Tao ha firmado para las tres próximas temporadas con el Lidl Trek. Actualmente recuperándose de sus lesiones, Tao abandona al Ineos tras 7 años juntos para convertirse en el líder absoluto de un equipo para las grandes vueltas. Ya veremos cómo lo irá. Y es precisamente al Ineos donde quizás llegue, ya en 2025, el joven danés Theodor Storm, no confundir con el escritor alemán homónimo. A sus 18 años, Storm finalizó quinto en la prueba en Ruta Junior de este Mundial de Glasgow, y la próxima temporada estará en el Team Coloquic, un contitanés. Además, uno de los pilares del Ineos, Geraint Thomas, que finaliza contrato, ha asegurado que si nada se tuerce, continuará compitiendo el año que viene. Eso sí, el galés comentó que a pesar de que esperaba recibir algo nuevo del Ineos sobre su situación contractual, este no ha sido el caso. Recordemos que según varios medios, su continuidad en los próximos años en el equipo británico se daba casi por hecha hace ya un mes. En cuanto a Fallo Jacobsen, por fin se anuncia oficialmente su fichaje por el DSM para las tres próximas temporadas. El holandés es la pieza que le faltaba al tren de velocidad, un sprinter de élite mundial con el que Ivan Speckenbrink quiere volver a los orígenes del equipo, con grandes velocistas como Marcel Kittel, Kenny Van Hummel o John Degenkolb. Veremos si Jacobsen rinda el mismo nivel que mostró en 2022 y 2021, por lo normal es que un velocista que sale del quickstep pierda algo de rendimiento en su nuevo equipo. Tenemos los casos recientes de Gaviria, Sam Bennett o Elia Viviani. Continuamos con dos jóvenes talentos que se incorporan al Borahansgrohe hasta el final de 2025 y que han formado parte de sus estructuras inferiores en el Autoder. El primero es Emil Herzog, que tras proclamarse campeón del mundo junior en Wollongong frente a Antonio Morgado, no ha cajado una buena temporada como Sub-23 con el Hagensberman Action. El otro es Alexander Hajek, que destaca cuando la carretera pica hacia arriba. Por parte del Arkea hemos de destacar el fichaje del escalador Laurence Wyss, vigésimo séptimo en el pasado Gido de Italia. Wyss viene del Intermarché y ha firmado únicamente por una temporada. En el Groupama ECG tenemos la renovación hasta el final de 2025 de Quentam Pacher, un experto en la media montaña en las colinas que cuajó un muy buen 2022 en carreras como la Vuelta a España, la Fona Gdash o el Tríptico de las Ardenas. Por parte del Alpecín podemos mencionar al ganador de etapa en el Giro, Stefano Lani, que según Daniel Benson cuenta con tres opciones para continuar su carrera en 2024. Y finalizamos el World Tour con Matusz Stozek, doble campeón eslovaco en Ruta y Crono, que tras acumular otras buenas actuaciones este año, aspira a obtener un contrato en la máxima categoría de ciclismo. Es turno de los Pro Teams y el Lotto Destiny, del que tenemos tres fichajes y varios rumores. Los tres primeros son los belgas Lionel Tamino, procedente del Alpecín y que destaca por su sprint en las duras clásicas belgas como el circuito de Balonia o la Bredene Coxside, la apuesta que han hecho por Henry van den Abili, una promesa de la escalada que se ha quedado estancada en el DSM debido a lesiones y demás y que vuelve a la que fue su casa entre 2019 y 2020, y Geno Vermoex, procedente del Flanders-Baloas y que se describe como Poucher, ideal para las clásicas de Colinas. Todos ellos han firmado para las dos próximas temporadas. Además, el filial del Lotto anunció 11 nuevos fichajes para 2024, incluyendo tres venidos de la G2R sub-19, como Steffen de Schwytener o Matisse Grisel, además de Jarno Vidar, una de las grandes promesas de futuro para las clásicas. En cuanto a los rumores, salió la posibilidad de que Jasper De Bois estuviera buscando salir del equipo a pesar de tener contrato hasta final de 2024, pero la jefa de prensa del Lotto descartó esta opción y New Vasplata aseguró que no solo se quedará en el Lotto, sino que De Bois firmará una extensión. Tres que en principio no seguirán en el equipo de la lotería son el polivalente Harry Sweeney, que podría acabar en el IF Education Easy Post, el argentino Eduardo Sepúlveda, ganador de la Vuelta a Castilla y León, al que no se le habría ofrecido un nuevo contrato, y Frederic Frisson. Este último, tras su buena campaña de clásicas del pavés, estaría buscando un aumento salarial, una idea que desde el Lotto no comparten, por lo que posiblemente abandone el equipo. Y uno que ya se sabía que saldría, el alemán Michael Schwarzman, se unirá al Israel Premier Tech en 2024 para formar parte del tren de su compatriota Pascal Ackermann. ¿Y qué es de Caleb Iwan? Pues más allá de quedarse fuera del mundial por falta de forma, lo último en cuanto a su situación contractual es que su agente ha asegurado que el Sprinter no se moverá del Lotto en lo que queda de temporada. Pero, si la reconciliación entre ambas partes no pudiese ser alcanzada, una de las opciones sobre la mesa es que Iwan abandonase el equipo para 2024. Desde el Lotto parecían estar dispuestos a dejarle marchar gratis, pero ¿qué equipo le ofrecería un contrato con su salario actual que podría llegar a los 2 millones? De Israel Premier Tech tenemos que destacar el refuerzo y mejora de su grupo de sprinters tras la marcha de Giacomo Nizzolo, que comentaremos posteriormente. Se anunciaron dos fichajes, siendo el más importante el de recién coronado campeón de eliminación en los mundiales, Ethan Vernon. Tras dos temporadas en el quickstep, con victorias como el Trofeo Palma o una etapa en el Tour de Romandía, el británico se ha unido para los 3 próximos años y aspira a convertirse en uno de los mejores velocistas del mundo. El otro fichaje es el de Oed Kogut, procedente del equipo de desarrollo, que arrasó recientemente gracias a su sprint en la 2 con la Mazousa, afirmado para las dos próximas temporadas. Además, según los rumores, las llegadas del dos veces ganador de etapa en el giro, Pascal Ackermann y Michael Schwarzman ya estarían casi hechas. En cuanto a los pro teams españoles, podemos empezar con el Caja Rural, que anunció el fichaje con efecto inmediato y hasta el final de 2025 de Gorka Sorrarain, procedente del continental angoleño Baixi Casal, con el que sorprendió finalizando quinto en el Nacional de España en ruta. Gorka ya tiene 27 años, con una trayectoria muy atípica, y para la que os dejo un artículo en la descripción por si queréis conocerla. Del Care Pharma tenemos las bajas ya confirmadas de Adrià y Arrieta, camino este último al UAE, mientras que Raúl Gacía Pierna muy posiblemente suba también al World Tour, en su caso al Movistar. Además de estos tres, otros 6 serán baja en el Care Pharma como mínimo, de acuerdo al diario de Navarra. Por el contrario, llegarán a la escuadra otros 6 nuevos ciclistas, la mayoría de ellos del filial, el Finisher, como Uriarte y los hermanos Aznar. Si bien el fichaje de Unai ya había sido anunciado, el de su hermano Hugo Aznar es la novedad. Se define como un corredor versátil y su mayor logro es la victoria en la Vuelta a Navarra, afirmado para las tres próximas temporadas. Un fichaje que podría acometer el Care Pharma sería el de Antonio Jesús Soto, uno de los mejores corredores de la Euskaltel Euskadi, ganador en 2021 de la Vuelta a Murcia. Según la bicicleta News, Soto tiene ofertas tanto del Care Pharma como de su actual equipo, el Euskaltel, que desea renovarle y de perderle sufriría un golpe importante. Más allá del tema de Soto, del Euskaltel tenemos dos renovaciones, la del escalador Miquel Vizcarra para las dos próximas temporadas, top 10 en Asturias o el Tour de Ruanda, y la del antiguo ganador de etapa en la Vuelta a España, Miquel Iturria, únicamente para 2024, tras una temporada difícil. Y finalizamos con el Burgos BH, que ha dado la bienvenida al guatemalteco Sergio Chumil para las dos próximas temporadas. Chumil destaca por sus dotes como escalador y procede del club ciclista padrones Cortizo, con el que se ha impuesto este año en la Vuelta a Zamora. Del resto de ProTeams tenemos que destacar alguna otra cuestión. Empezamos por el anuncio oficial de algo que comentamos en el vídeo anterior, el fichaje de Andriy Ponomar por el Team Khoratek, concretamente para lo que resta de temporada y la próxima. Tras su salida pactada del Arkea, el antiguo campeón ucraniano debutará con su nuevo equipo en el Tour del Muzán. También tenemos el cambio de aires de Giacomo Nezzolo, el sprinter italiano, venido a menos estos dos años con el Israel, ha firmado para 2024 y 2025 con el Q36.5 de Vincenzo Nibali. Calidad sigue teniendo, como demuestra su victoria de temporada en el Tour de León frente a Gnodeli. Veremos si la demuestra en su vuelta con Doug Raider. Del Q36.5 también tenemos la renovación de contrato del campeón canadiense en ruta, Nikolás Tukowski, que permanecerá en el equipo suizo los dos próximos años. Y uno que vuelve a la que fue su antigua casa es Markus Hulgaard, que al igual que Leichnesund y Vidiberg, abandona el World Tour y firma por el Juno X. Tras dos años muy anónimos en el Lidl Trek, Hulgaard ha firmado únicamente por una temporada con el Juno X, en el que intentará reeditar sus buenos resultados del pasado. Del Total Energies hemos de destacar el anuncio, no oficial eso sí, de que Peter Sagan correrá el año que viene para el equipo de MTB Specialized Factory Racing. Recordemos que la leyenda eslovaca decidió desvincularse del equipo francés para 2024 y se centrará en las competiciones off-road. Además, el Total Energies anunció su primer fichaje, el de Baptiste Vadik, para los dos próximos años. Vadik procede del filial, el Vendéju, con el que ganó este año una etapa de la Gondola OAS. Y cerramos con otro fichaje, el de Federico Viagini por el Green Project Bardiani hasta el final de 2027. Viagini viene del ZAF Euromobile y se define a sí mismo como un escalador con buena punta de velocidad. Terminamos este nuevo noticiero de mercado con más becarios para el final de temporada. El Lidl Trek anunció a sus tres, Nils Ibersholt, hijo de Nicky y especializado en MTB, Martin Pedersen, hermano de Mats, de 25 años y sin resultados destacables, y Tim Thorne Teutenberg, hijo de Lars Teutenberg y sobrino de Ina Joko Teutenberg y Sveun Teutenberg. Este último es sin duda el más interesante, y tiene pinta de que acabará siendo un sprinter polivalente. En cuanto al J.K. Lula, tenemos a Adam Holm Jorgensen, mecedor de una etapa del Tour de Proveneri 2022, y Hamish McKenzie, que parece ser un buen talento contra el crono, pues este miércoles finalizó en tercera posición en el Mundial Sub-23 en dicha disciplina. Entre los World Tour también tenemos al esloveno Gal Gliivar, que aunque todavía no se ha hecho el anuncio oficial, estará como becario en el UAE. Gliivar ha explotado esta temporada con el Adremobil, imponiéndose en el Northern Nations Grand Prix y destacando en montaña. Vamos ahora con los becarios de los ProTeams y el Koratek, que ha dado la bienvenida a dos suizos de 25 años ya y un ucraniano. Antoine Devon fue derrotado por Marc Hirsi en el nacional suizo de ruta. Valentin Dagvallé se impuso en el GP de la pedal Gommand, y Kirill Otsarenko se impuso el año pasado en el Tour de Bulgaria. Por su parte, el en loco meta contará estos meses con Francisco Muñoz, del Friar Sub-23 y que ya estuvo como becario en 2022, en el que se impuso en la Copa de España, y también con Davide De Kassan, salido del cycling team Friuli. En su caso, De Kassan ha mostrado este año sus aptitudes en montaña, en la Curs de la P y la Uwe Gustegai Humphat. El Israel Premier Tech ha anunciado los suyos hoy mismo. El estadounidense Riley Sheehan, ya de 23 años y que dominó por completo la Walmart Joe Martin Stage Race, y el australiano Brady Gilmore, que venció a McKenzie en el Campeonato de Oceanía contra el Kronosub 23, finalizando 34º ayer mermado por una enfermedad. Y terminamos con dos estallers que no han sido anunciados oficialmente, Luca Caballo por el Green Project Bardiani, y el escalador checo Pavel Novak por el Q36.5, que finalizó sexto en el reciente giro del Valle de Aosta. Y hasta aquí llega el segundo noticiero del mercado ciclista de finales de junio e inicios de agosto. Recordad que tenéis la anterior entrega disponible en el canal, y si habéis llegado al final, like, comentario y suscripción se agradecen y mucho. Nos vemos en próximos vídeos.